Este año estoy mucho mejor, el año pasado llegué después de operarme y me costó mucho encontrarme bien. Y este año de primera hora me encuentro totalmente, sobre todo aquí ya en la isla, un poco más adaptado a todo. Y también, sobre todo con el equipo, yo creo que siempre el primer año te cuesta mucho más. Y este año también conoces todo, te adapta un poquito mejor a todo, a la vida aquí y la familia igual. Que eso también es importante para uno. Ellos dependen mucho de esos tres puntos y nosotros tenemos la tranquilidad de que tenemos mucho que ganar allí. Tenemos que defender, nosotros vamos con la mentalidad de defender el quinto puesto. Nosotros tenemos un partido fuera, nos pondríamos terminando el año con 30 puntos. Yo creo que la gente no se da cuenta, pero el terminar el año con 30 puntos te da opciones a que empiece el año con otras aspiraciones. Y bueno, sabiendo de que estar ahí arriba es muy bonito.